En el fin de semana, lo que fue de viernes a domingo, estamos hablando de alrededor de 18, 19 accidentes aproximados y tuvimos como unos 6 lesionados, más o menos 8 lesionados. Este fin de semana tuvimos un hecho lamentable, en lo que es en el puente del Conchi, por la Libramiento Colosio, tuvimos una persona fallecida. Fueron 33 vehículos detenidos, fueron 149 pruebas realizadas, de las cuales solamente uno se fue para la pensión. En el fin de semana, trasladamos a 7 turistas a sus respectivos hoteles, estamos tratando de implementar un operativo del conduce seguro o del conductor designado. Lamentablemente, somos tan comunicativos como ciudadanos que nos estamos informando por medio de las redes el punto del alcoholímetro. Pensando que le estamos haciendo un bien al amigo que está tomando, cuando en realidad le estamos haciendo un mal.